En el mundo del cine existe un auto que es en sí mismo un personaje, protagonista de seis largometrajes que lo mostraron corriendo en cualquier cantidad de categorías y pistas de todo el planeta. Siempre enseñó el arrojo, la valentía y la determinación para sobreponerse a cualquier tipo de adversidad y salir avante en toda la carrera en la que participó. Estoy hablando de un pequeño Volkswagen Sedán, cuya personalidad y arrojo lo han convertido en el símbolo más grande del automovilismo cinematográfico. Portando siempre el número 53, su nombre es tan grande como su leyenda, Herbie. La historia cuenta que cuando Disney se decidió a hacer una película de autos, grandes nombres acudieron al casting. Sus apellidos denotaban realeza automotriz, Ford, Toyota y Volvo eran algunos de ellos, lucian relucientes, decididos a quedarse con el papel principal. Todos estarían alineados en el estacionamiento del estudio en el que se les realizarían las pruebas. Los motores sonaban en una sinfonía que hubiera vuelto loco a cualquier amante de los carros. En el medio de tanta potencia estaba un pequeño escarabajo plateado a quien prácticamente nadie le daba una oportunidad. Los ingenieros del estudio comenzaron a pasar de vista a los autos, subiéndose para tomar el volante y fotografiando a los automóviles para ver su desempeño frente a las cámaras. Cuando llegaron al Volkswagen, este les pareció extremadamente simpático y lo adoptaron como mascota. Le tomaron varias fotografías y la personalidad del carrito se agigantó. Después de un par de horas de deliberación, el rechocho escarabajo se había hecho con el papel principal. Bodyhacker, uno de los actores de la película, terminaría por bautizar el automóvil como Herbie. Su legendaria carrera fílmica estaba por iniciar. Era el año de 1968 cuando se estrenó The Love Book o Cupido Motorizado como se le tituló en Latinoamérica. Película ambientada en la diversa y psicodélica ciudad de San Francisco de los años 60 y que catapultó al pequeño auto a la fama cinematográfica. Dean Jones, personificando al piloto Jim Douglas, fue el encargado de conducir a Herbie en una carrera en la que el auto hizo historia al terminar en primero y en tercer lugar. El pequeño auto regresaría a las pantallas en 1974 con Herbie Rides Again. Stephanie Powers se encargaría de conducirlo nuevamente por las calles de San Francisco que se convertirían en el escenario perfecto para cualquier cantidad de acrobacias del pequeño y andarín vehículo. En su siguiente filme, Herbie volvería a las pistas. Lo haría con la clase y la elegancia que lo caracterizan y cruzaría el Atlántico para competir en el rally de Monte Carlo. Herbie Goes to Monte Carlo reuniría a dos de los actores emblemáticos del estudio Disney, Dean Jones y Don Knotts, en un filme en el que el pequeño auto terminaría enamorado y envuelto en un robo de diamantes. Herbie terminaría por conquistar la carrera, el corazón de su amada y de paso se convertiría en un héroe francés al regresar una de las joyas más valiosas de Europa a la nación gala. El sur de la frontera sería el escenario del siguiente film de Herbie realizado en 1980. Jim Douglas, el dueño original del vehículo, le hereda el sedán a su sobrino, quien decide manejar el carro hasta Brasil para completirlo en el Gran Premio de Río de Janeiro. No contaría que al pasar por México, Herbie cambiaría las pistas por el capote y demostraría su valor en una plaza de toros. Es en Herbie Goes Bananas. Con su aparición en los ruedos, a Disney le quedaba claro que la popularidad del pequeño automotor estaba en descenso por lo que cancelaron todos los proyectos clínicos. Como muchas otras estrellas de la época, Herbie tuvo que refugiarse en una televisión que en ese entonces era vista como la pantalla chica. El retroceso fue total cuando después de solo 5 episodios, Herbie, The Love Bug fue cancelado. A Herbie le costó competir con otros vehículos que hicieron su aparición en la televisión de los años 80, como Keith, del Auto Increíble, o el General Lee de los Duques de Hazard. El estudio le guardó en el garage durante más de una década y fue hasta 1997 cuando regresó en una película para la televisión titulada The Love Bug. Allí encontraría a su némesis, un Volkswagen negro y malhumorado llamado Horace The Hate Bug, que conducido por el casi debutante John Hanna, este actor ha participado en otras películas como La Momia o en series como Spartacus. El hecho de presentar a un sedan identificado invariablemente como un buen auto, como un malévolo personaje dio al trasti. Parecía que Herbie terminaría como una pieza más en un museo de Disneyland. Fue hasta 2005 cuando retomaría la pantalla grande en una gran producción que incluía actores de renombre como Michael Keaton y Matt Dillon. Herbie, Fully Loaded, llegó al personaje a competir en uno de los seriales más populares de la Unión Americana, me refiero a la Nazca. Lo hizo justo con Justin Long como su mecánico principal y con Lindsay Lohan, quien dejaría en el volante de Herbie su último rastro de inocencia cinematográfica. En el mundo del automovilismo fílmico le debe mucho a la personalidad de Herbie. Es imposible no sentirse identificado con el divertido sedan. El gran asiento de Disney fue convertir en estrella de las pistas al auto más popular del planeta. Finalmente, Herbie es un bolcho y quien ha sido o es dueño de uno sabe que con tal carro se genera una empatía muy particular. Herbie de alguna manera nos llevó a todos a las pistas, pues nos hizo sentir a lo largo de toda su carrera fílmica que los 40 caballos de fuerza que posee el motor de un Volkswagen Sedán eran capaces de competir con cualquier auto del mundo y es difícil saber si volveremos a ver al pequeño Sedán de vuelta en el cine. Herbie es sin duda la estrella automotriz más entrañable del cine. Lo seguirá siendo por muchos años más. Si te gustó este video, te pido que por favor le des manita arriba y lo compartas, ya que esto nos ayuda mucho a continuar con este proyecto.